respaldo a la hípica venezolana atentos allí es la cuarta de las válidas para el juego de 5 y 6 no corre el ejemplar número 2 se dio la partida en esta cuarta válida para el juego de 5 y 6 con problemas señor Juan se quedó señor Juan en el último aproximadamente a 5 cuerpos de la punta White Stone, el tordillo, viene a la punta ahora por la parte central Garry Moisés corre en el segundo puesto, el Gran Yayo lo busca y pasa al segundo lugar en el tercero por dentro corre Grandesquite luego corre el caballo Mr. William Pajaro Loco en el penúltimo y señor Juan anda en el último lugar en plena recto puesta White Stone dominando Grandesquite queda claramente ahora en el segundo Pajaro Loco por la parte interior está corriendo en el tercero Mr. William cuarto en el quinto, Gran Yayo en el sexto señor Juan por la parte interior y Gran Moisés cierra aproximadamente a 7 cuerpos de la punta sigue White Stone en lucha por el primer lugar en plena cuarta válida para el juego de 5 y 6 Grandesquite pasa ahora por la parte de afuera y Grandesquite se viene a la delantera mientras tanto trata de avanzar por la parte de afuera el caballo avanzando por dentro el caballo señor Juan que desde el fondo se viene moviendo Grandesquite en la delantera Gran Yayo pasa al segundo puesto cuando se aproxima ya a la última curva en plena recta final sigue Grandesquite en lucha por el primer lugar también ahora el caballo Mr. William que ataca por la parte interior el caballo Mr. William viene cargando fuerte contra Gran Yayo, Gran Yayo está dominando la carrera insistiendo por dentro el caballo Mr. William pero Gran Yayo ya luce el ganador en la prueba 100 para la llegada les gana Gran Yayo ganó la carrera con Mr. William en el segundo en el tercero está arribando el caballo Gran Moisés el cuarto señor Juan, quinto Guaystón en el sexto Grandesquite y último quedó el caballo Pájaro Loco el gran Yayo Alejandra es el ganador de la cuarta olea para juegos del 5 y 6 con la excelente conducción de Michael Rodríguez hay que ver como va a reír